¿Qué es un espacio democrático constituido por la federación de muchos colectivos? Fundamentalmente vertebrar redes sociales, vertebrar espacios ciudadanos de participación. Se ha creado una plataforma Lanzarote en Fuerteventura, en Gran Canaria, probablemente surja otra en el resto de las islas, y la idea es ahora precisamente debatir nuevas formas organizativas de participación. El año que viene se cumplen 100 años del previsticio de Lanzarote y Fuerteventura, no podría ser un año para retomar una acción de ese tipo. También está arriba de la mesa la posibilidad de que ese espacio sea espacio protegido, tiene condiciones ecológicas para ello. Hay comités de apoyo contra las profesiones petrofíferas y a favor de energías renovables en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Córdoba, en la Archipelago Canario. La Red Internacional de Grupos Ecologistas está teniendo alianzas contra el Rexor. Nosotros desde La Gomera apostamos totalmente en apoyar este movimiento social que ha surgido, sobre todo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. A partir de ahí, nuestro apoyo es total a todas las reivindicaciones que se están haciendo desde estas dos islas. Pensamos que tiene que ser un planteamiento archipiélagico. En el caso de La Gomera, respaldamos la manifestación a través de una concentración, la del día 24. En La Gomera, el grupo nuestro lo que ha hecho desde el 24 de marzo es mantener un poquito viva la llama a través de la difusión de información de nuestros canales, nuestra revista digital esequen.com, nuestro canal de Facebook y también intentando mantener informado a un grupo que se ha creado a partir del día 24 de la concentración, un grupo de personas que se han acercado a nosotros y que quieren colaborar en todo lo que se vaya haciendo. Quieren colaborar desde el punto de vista económico alguno, desde el punto de vista de acción, de moverse, etc. Desde el 2004, desde que se empezó a hablar de las prospecciones, hemos tenido contactos bastante fluidos con gente de Colombia, con gente de Ecuador. Ahora se está incorporando la gente de Tarragona a contactos más fluidos y esto es imparable, cada vez más porque es una multinacional que está en todo el mundo y tiene gente en contra también en todo el mundo. El 24 fue algo histórico, todos coincidimos en eso y la valoración es muy buena. Ahora lo que hay que hacer es continuar con el trabajo. El lema de la campaña era no a las petroleras, sí a las renovables. Lo de no a las petroleras, yo creo que prácticamente todo el mundo lo tiene claro, lo de sí a las renovables es un tema no tan conocido y creemos que hay que hacer hincapié en fomentar, que se sepa en qué consiste, de qué depende, que se apliquen, que no se apliquen. Estamos intentando coordinarnos a ver si podemos hacerlo con otras islas, para que sea el movimiento ciudadano en realidad, que está bien que las instituciones participen, cuanto más organismos mejor, pero que la población se movilice como ciudadanía. Para nosotros lo más importante es informar, seguir informando y creando debates sobre este tema. Es intentar conseguir información contrastada que le transmita a la ciudadanía los verdaderos riesgos de estas prospecciones en aguas profundas, que realmente los beneficios económicos que se repercuten en Canarias no son tales, es una forma de capitalizar los recursos naturales y tomar posicionamiento de las transnacionales sobre los recursos naturales y que ponen en riesgo a la población de forma muy importante, a la población, las costas de Lanzarote y Fuerteventura, pero también la actividad económica. Nosotros creemos que en esa línea de información y de búsqueda de información contrastada, lo que tenemos que hacer como estrategia futura es sobre todo intentar internacionalizar este debate. Ahora estamos coordinándonos con el resto de colectivos de Canarias a través de Benmajec, las diferentes plataformas ciudadanas, para crear un discurso común y que consiga que este debate trascienda al archipiélago de Canarias. Hoy en día las redes sociales, internet nos facilita comunicarnos con cualquier persona, estamos en contacto con la gente que está en Madrid en Ecologistas en Acción, contrastando información, iniciativas que van surgiendo a nivel estatal en múltiples lugares. Tenemos compañeros que están coordinándose con gente de Dinamarca y de la zona norte de Europa, Noruega incluso, que están muy preocupados también por el tema de las prospecciones en Canarias. Nuestro ámbito de trabajo con colectivos, con gente que sale con nosotros a hacer senderismo y demás, es un elemento de debate y discusión constante, porque la labor didáctica no la podemos centrar solamente en los titulares de prensa, porque los titulares de prensa crean muchísima confusión. Tiene que ser una comunicación más directa, donde podamos debatir con las personas, donde nos podamos ver las caras, contrastar información, debatir profundamente los temas, porque el circo mediático que se ha llegado a montar con el tema este de Repsol, es necesario cubrirlo con una información más cercana. Es más duro, es más trabajoso, pero yo creo que es necesario. Tenemos que ser precisos. El Repsol no es en sí una multinacional, porque no está compuesta por múltiples naciones, es una transnacional compuesta por poderes económicos que trasciende a las naciones. Los socios de Repsol son Petróleos Mexicanos, la CaixaBank, Sacil Vallermoso, y todos los fondos de inversión que están en bolsa, que la mayor parte son extranjeros. Cuando hablamos de prospecciones petrolíferas, se suelen asimilar petróleo, prospecciones petrolíferas en alta mar, como lo que ocurre en el Mar del Norte, en Noruega. No, no, estamos hablando de prospecciones petrolíferas en aguas profundas o ultra profundas. Es un matiz muy importante, porque es una tecnología que se está empezando a aplicar hace muy pocos años para acá, y con efectos desastrosos, desde el punto de vista como se está viendo, ocurrió en el Golfo de México, o está ocurriendo ahora mismo en las costas, frente a Sao Paulo, en Brasil. No podemos equiparar las prospecciones petrolíferas del Mar del Norte, que tiene Noruega o el Reino Unido, con las prospecciones en aguas profundas que se están planteando entre las costas de Canarias y Marruecos. Esos son dos matices importantes para situarnos. Se está hablando de potenciación del empleo, de la economía y demás. Yo creo que hay un engaño en todo eso, porque lo que principalmente se va a ver afectado es el medio ambiente y se va a ver afectado los medios de vida que tenemos los canarios en estos momentos, asociados a la pesca, asociados a la actividad lúdica en torno al mar, la costa, nuestros recursos naturales. Entonces yo creo que es importante que no va a generar empleo, lo que va a destruir empleo, destruir economía, destruir medio ambiente. La valoración está claramente que es súper más que positiva, la gente ha respondido la verdad en consenso bastante contundente, de que realmente no hubo necesidad en un momento dado de tener en el tiempo un trabajo para poder convocar. Una de las mayores movilizaciones en Canarias, yo creo que es lo que hay que hacer, informar, informar, socializar toda la información que se tenga. Y el segundo asunto es plantear la viabilidad de un modelo económico alternativo. Ver más es que en el tema energético y en el tema del modelo, de una transición hacia un modelo menos dependiente del petróleo, lleva jugando un papel fundamental en Canarias, creemos de concienciación importantísimo en las últimas décadas. Nos organizamos con todas las asociaciones y colectivos que estén preocupados por el deterioro ambiental y social que están viviendo las Islas Canarias. En Tenerife hemos conseguido aunar alrededor de Benmajec y de las convocatorias de Benmajec unas movilizaciones importantes alrededor de él al rechazo de las prospecciones petrolíferas en Canarias. Hemos encontrado un tema en el cual hemos conseguido aunar fuerzas de todas las islas, y para eso a nosotros nos resulta un tema muy importante por lo que es capaz de juntar y por lo que es capaz de confluir muchos colectivos de diferente tipo en todas las islas en una sola lucha como esta, que deberíamos hacerla unitaria y todos a una. Nuestra máxima preocupación es el grandísimo paso atrás, paso agigantado hacia atrás que estamos dando en un cambio en el modelo energético, no solo por permitir autorizar las prospecciones petrolíferas en Canarias, sino por la posible introducción del gas en Canarias, incluso la retirada de las bonificaciones a las energías renovables, me parecen tres patas de una clarísima declaración de intenciones, que es volver a apostar por los combustibles fósiles y volver a dejar de lado la apuesta por las energías renovables. Creemos que nuestra labor tiene que ser de mucho acercamiento, de mucha labor de concienciación. Después del 24 de marzo es un antes y un después, es un antes y un después por varias cuestiones. Una, porque se ha estado valorando de cuáles fueron las causas que provocaron que tantos ciudadanos salieran a la calle, en Lanzarote, en Fuerteventura, en todas las islas, desde la Isla del Hierro hasta La Graciosa, en Madrid, en Barcelona y en algunas ciudades europeas. Y la conclusión a la que hemos llegado es que fueron un conjunto de factores, no solamente de carácter ambientalista, no solamente de carácter energético frente al modelo energético, no solamente desde el punto de vista del modelo económico que se pone en riesgo el mundo del turismo frente al modelo petrolero, y tampoco fue exclusivamente el riesgo, el miedo de la población de Canarias, de Lanzarote, de Fuerteventura, de sus estudiantes, de la comunidad científica, a meternos en la geopolítica del petróleo, con lo que eso significa de inseguridad, de violencia, de militarización. Fueron un conjunto de factores los que facilitaron que el 24 de marzo saliera tanta gente a la calle. Es una de las conclusiones que hemos obtenido, más otros factores que también coayuaron. El hecho de que el ministro Soria aprobara una semana antes el real decreto, sin haber contestado a las alegaciones, que la sociedad de Lanzarote, sus ciudadanos, los de Fuerteventura, los de Canarias, entendieron como un acto de máxima provocación. Y luego que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, también facilitaron la labor informativa y facilitaron también la convocatoria. El movimiento geologista no puede estar encapsulado, sino que tiene la obligación de tener influencia en la sociedad. Y en el asunto de Rexol, por las implicaciones ambientales, tiene la obligación de bajar a la tierra y facilitar y trabajar abiertamente con las plataformas que en las distintas islas, con la plataforma general que debe de crearse en Canarias. La obligación que tenemos de ponernos de acuerdo en puntos mínimos y tener claro que el asunto central es oponernos a Rexol y luego trabajar en otras dimensiones que se puedan plantear, por eso digo que va a ser un antes y un después, también para el movimiento ecologista y para las plataformas ciudadanas. Hemos estado con la plataforma por la defensa de la costa, de la costa de la isla de Fuerteventura, en concreto del municipio de Pájara, en defensa de esa costa, de sus valores naturales y en contra del campo de tiro.